Arrancamos este segundo bloque, si querés comunicarte con nosotros, te sumás a nuestro Facebook que es www.facebook.com barra larrocolatv.com, y si no te metés en www.larrocolatv.com, ahí vas a encontrar toda la información de lo que tiene que ver con este 4000 bonaerense, con respecto a las fechas, puntajes, pilotos, absolutamente todo. Ahora sí señores, nos vamos a meter en esta segunda serie que iba a salir de adelante Facundo Pelusa. Vamos a disfrutar de esta hermosa segunda serie. Se venía esta segunda serie de la mañana que iba a tener en la primera fila el de Recife Facundo Pelusa, con el de Pergamino Rubén Molins, segunda fila para Rubén Artigues, con Gustavo Acuatizzi, tercera fila para Luis Caluch Andrés de Tomasi, y cuarta fila para Alejandro de Boca. Cartel de 5 arriba, se iba a alargar esta segunda serie de la mañana de domingo, recordemos que era domingo, día de mi cumpleaños. Señores, gracias, si me quieren saludar, muchísimas gracias. Se tiraba para adentro Rubén Molins, no le alcanzaba y por adentro. Se mete el auto de San Pedro Rubén Artigues con una excelente salida, se queda con él en segundo lugar. Molins, Acuatizzi y Andrés de Tomasi, esas eran las posiciones para esta segunda serie de la mañana. En adelante, el de Recife, Facundo Pelusa con un excelente trabajo. Lo venimos repitiendo carrera tras carrera, atendido por Hugo Rivero de la Ciudad de Pergamino. Este piloto de Recife siempre viene destacándose en todas las carreras de este 4000 limitado bonaerense. En estas primeras vueltas, Facundo Pelusa, Artigues, Molins, Acuatizzi, de Tomasi, Caluch y de Boca, esas eran las posiciones en estas dos primeras vueltas. Miren estos dos, segundo y tercero, se van a meter en la uno de este circuito de Colón. Adelante el de San Pedro, ahí hacen el curvón y miren cómo van a salir. El tercero aprieta acelerador, sale un poquito mal el de San Pedro y Chau, nos vemos increíble el auto que tenía Rubén Molins para esta primera fecha del campeonato 2014 de este limitado bonaerense. Adelante se iba a ubicar Facundo Pelusa, que iba a empezar a hacer diferencias con respecto al resto. Ahí tenemos a de Tomasi y a de Boca, uno de San Pedro y otro de Rojas, que salía mal del curvón de Tomasi, se aprovechaba Caluch, se aprovechaba de Boca. Le quiero mandar un saludo bien grande a la familia de Tomasi, que hicieron el arrolladito de cerdo más rico que he probado en mi vida. Increíble, le mando un saludo a la familia de Tomasi, a los padres, a los hermanos, que siempre nos atiende tan bien con esta Chevy tan bien presentada. Esta segunda serie que la ganaba Facundo Pelusa con un tiempo de 8 minutos 35 segundos, y quedaba segundo Rubén Molins, el de Pergamino a 5 segundos, tercero a Cuatizzi, a 10 segundos casi 9, cuarto quedaba Rubén Artigues, quinto quedaba Luis Caluch, sexto quedaba Alejandro de Vox, séptimo quedaba Andrés de Tomasi. Hacían las posiciones de esta segunda serie que no iba a tener auto de seguridad, iba a ser la serie más rápida, iba a salir de adelante el de Arrecife Facundo Pelusa. Ahí miren la diferencia que le hacía Facundo Pelusa al segundo y al tercero. Por eso decíamos que iba a ser una serie un poquito un torno, un poquito se tornaba, un poquito aburrida esta segunda serie de la mañana. Ahí teníamos cómo se complicaba el auto de San Pedro Rubén Artigues, se le iba en el Curbón, ese Curbón de Colón que siempre se habla, que es tan pero tan difícil, uno de los circuitos más complicados de la provincia, este circuito de Colón que recibió la categoría en esta primera fecha del año. Qué contar, qué decir, mandarle un saludo bien grande a la gente de Pergamino que siempre están atentas con el programa, mandarle un saludo a la gente de Ascensión, mandarle un saludo a la gente de Rojas, mandarle un saludo a la gente de Varadero y a tanta gente de la provincia de Buenos Aires que nos ve siempre, ahí estaba equivocado, 10, iban la vuelta 10 de 20, estábamos equivocados. 10 vueltas para esta segunda serie de la mañana, que como ven lo estoy haciendo un poquito al relato, un poquito pausado, porque es una serie que es ganada por Facundo Pelusa en la última vuelta, ahí tenemos mal arriba, 10 de 20, no, es 10 de 10, es una serie que le va a ganar Facundo Pelusa el día Recifes con una diferencia bastante grande. Se la lleva esta segunda serie, Facundo Pelusa. Ahí teníamos lo que pasaba en esta segunda serie ganada por el piloto de Arrecife, Facundo Pelusa. La primera tuvo auto de seguridad, esta no, así que de adelante para la final sale el día Recifes. Quiero mandarle un saludo bien grande al Morro Iglesias y a Pablo Ricardo. Al Morro Iglesias que hizo un trabajo tremendo en el 8.50, esa categoría, señores, si la pueden disfrutar, 8.50 de Fedenor es tremenda, la tienen que disfrutar. Así que le mando un saludo bien grande al Morro y a Pablo Ricardo. Nos vamos a la segunda pausa de este gran programa, de este hermoso programa llamado La Rocola y luego quedate ahí, que se viene esta primera final de la año.